Ya siento canato, yo me entretengo, yo me entretengo, yo me entretengo Porque todo el mar, yo a ti te espero, yo a ti te espero Que vengo a llevarte, tú me compas nuevo, cuando no te llamas, porque no te ves Mara, que vete tú conmigo, que llevo la actitud Pintola y mochillo, que vende tú conmigo, que llevo la actitud Pintola y mochillo, porque no te voy a quitarme tu Pintola y mochillo, que vende tú conmigo, que llevo la actitud